Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para mi canal Soy Michael Carrasco y hoy vamos a hablar sobre un tema un tanto curioso ¿Realmente un logo comunica algo? En este video te explicaré todo al respecto y cómo influye esto en el mundo del branding Cabe recalcar que todo lo que te explicaré en este video será 100% mi punto de vista Si tienes una opinión distinta o no estás de acuerdo en nada o en algo de lo que yo diga en este video Puedes dejarlos en los comentarios ¿Realmente un logo comunica? La respuesta es... Sí, un logo sí comunica Pero... ¿Cómo lo hace? Un logo comunica a través de sus elementos visuales Formas, colores, tipografías o símbolos Estos elementos trabajan juntos para transmitir la esencia de la marca Por ejemplo, el logo de Apple con su diseño minimalista comunican innovación y simplicidad En cambio, el logotipo de Coca-Cola con su tipografía clásica y curva Revoca una sensación de nostalgia y felicidad Solamente para que te hagas una idea de cómo funciona la comunicación de los logos a través de sus elementos Te voy a hacer algunos ejemplos Mira atentamente estos dos logos y dime cuál de ellos comunican tecnología y cuál comunica elegancia Ahora mira atentamente estos dos logos y dime cuál de ellos va dirigido a un público de clase alta y cuál va dirigido a un público de clase media ¿Ves? Sin darte cuenta, el logo por más simple que sea ya te está comunicando algo Entonces, ¿Qué tiene que ver el logo con el concepto de marca? El logo es una parte esencial de la identidad visual Por cierto, he subido un video explicando más a fondo lo que es la identidad visual Y lo que incluye y cómo hacerlo de manera correcta Puedes verlo dándole clic a atrás El logo es el símbolo que representa a la marca y su promesa a los consumidores Mientras que la marca en sí abarca la percepción total de la empresa El logo actúa como un punto de reconocimiento inmediato Y una forma de condensar los valores y la personalidad de la marca en una imagen simple Es necesario que el logo comunique ya que este es uno de los primeros elementos que un consumidor ve y asocia con la marca Un logo efectivo puede crear una conexión emocional con los consumidores Generar confianza y fomentar la lealtad a la marca Sin embargo, ¿Basta solamente con el logo para comunicar todo lo que una marca representa? Obviamente que no Aunque el logo en sí es importante, obviamente No basta por sí solo La comunicación efectiva de la marca también depende de otros elementos de la identidad visual Como la tipografía, la paleta de colores y los gráficos adicionales Y por supuesto, el mensaje de la marca Todos estos elementos deben trabajar en conjunto para crear una experiencia de marca coherente y memorable ¿Y qué se debe tomar en cuenta para que un logo comunique efectivamente? Estos son algunos puntos claves para que lo tengas en cuenta Debe ser simple y fácil de recordar Debe ser relevante para la industria y para el público objetivo de la marca Debe funcionar bien en diferentes tamaños y formatos Debe ser único y distinguirse de los competidores Y debe ser coherente con el resto de la identidad visual de la marca Por último, y esto es uno de los temas que más polémica genera ¿Cómo solucionamos el tema de la subjetividad? Como todos sabemos, todos tenemos puntos de vista distintos No todos percibimos las cosas de la misma manera Entonces, si un logo fue diseñado para comunicar algo específico ¿Cómo solucionamos la subjetividad? Para minimizarlo, hay que basar el diseño en una sólida investigación de mercado Y una comprensión clara de los objetivos de la marca Realizar pruebas con tu público objetivo ayudará a que tengas feedbacks más valiosos Y puedas diseñar un logo que resuene de manera más amplia Obviamente, esto no hará que todo el mundo perciba a tu logo de la manera en la que se quiso desde un principio Pero al menos, las personas que consumirán tu producto o servicio lo harán de manera efectiva Ya que justamente a ellos te vas dirigidos en realidad Y bueno, esto fue todo por el video de hoy Y recuerda que todo lo que te he mencionado en este video No es nada más que simplemente mi opinión de un diseñador gráfico que se dedica a la creación de marcos Tienes todo el derecho en estar o no estar de acuerdo con mí En caso de que no lo estés, puedes dejarme tu opinión en los comentarios Los estaré leyendo a todos Incluso, puedo estar equivocado, quién sabe Suscríbete y activa la campanita para motivarme a hacer más videos de este tipo Dale like si te gustó Y muchas gracias por tu atención y quedarte hasta el final Y nos veremos en el próximo video ¡Gracias!